¿Cómo están mis queridos amigos? Bienvenidos a una edición más de Nueva Mujer. Este es viernes pero hoy toca con Marisa Yerbo y les traigo temas muy interesantes y de hecho el primero del que vamos a hablar es del poder sanador que tienen las mascotas. Vamos a hacer un pequeño segmento y para eso me traje un invitado que se llama Austin y a Austin le vamos a pedir que venga para acá y que se siente, siéntate, que me dé una patita para saludarme. Muy bien, es más, dame cinco, dime, muy bien, ¿quieres dar una vuelta? ¿Quieres dar una vuelta? A ver, ¿quieres un premio primero? Claro, te lo ganaste. A ver, una vuelta, pasa por aquí. Sí, muy bien, a ver, otra vuelta, otra vuelta. Eso, y pasas por acá. Eres un chico muy lindo. Aquí tienes. Bueno, ya habrán podido ver, ahora sí me voy a sentar. Esto simple y sencillamente son gracias que él ha aprendido a hacer. No se le ha obligado, ha sido simplemente repeticiones y premios y pues es mi mascota. Les presento a Austin. Es un perro de raza, se llama Spitz japonés, que quiere decir cara de lobo. Mejor a ver su carita, es una carita como muy parecida a un lobo o a un zorro. Y japonés, más que nada por el tamaño porque hay diferentes finlandés, japonés, no me acuerdo qué otros más. Depende mucho del tamaño y del peso del animal. Este es el que vive conmigo y es el que yo puedo hablar como una experiencia personal acerca del poder sanador que tienen. Pero, obviamente, cuando escribí acerca de este tema, hubo muchísimos comentarios, muchas personas lindas que compartieron las fotos de sus mascotas y experiencias que han tenido con ellos. Además, quiero compartirles que no hace mucho tiempo, aproximadamente un mes, estuve visitando a mis papás. Mi papá estuvo internado en el hospital nueve días con una afección pulmonar bastante fuerte. Y justamente me tocó ver que le llevaran un perrito especialmente entrenado. Son perros que les llaman de confort, que van a los hospitales, que están previamente bañados y desinfectados para que no vayan a transmitir alguna enfermedad y que saben cómo tratar a los enfermos. De hecho, son muy tranquilos y normalmente lo que hacen es, si son pequeños, pues se los colocan encima al enfermo para que los acaricien y sienten ese caloxito del animal. Y si son grandes, pues hacen otro tipo de cosas. Pero, en general, pues ha resultado una parte terapéutica muy importante. Ya no nada más a nivel de casa, de asilos, que también se maneja mucho, de instituciones donde hay niños que tienen carencias, sino que, pues, definitivamente los hospitales también ya lo están viendo como algo muy serio y muy importante. Son, para empezar, compañeros en la soledad. O sea, hay muchísimas personas en el mundo de hoy que por alguna u otra razón no tienen a nadie en su casa. Entonces, el tener un compañero como estos, que aunque no hable, otorga a la calidad del día una esencia muy diferente. Vamos a hablar, primero, de los perros, que lo que tienen, pues, realmente su característica primordial es esa lealtad, esa alegría con la que siempre te reciben. Hasta hay bromas al respecto, ¿no? La única, el único ser que llegues a la hora que llegues siempre te va a recibir con alegría. Y, pues, sí, es una característica muy importante de ellos. Y, en especial, muchos otros animales, están entre ellos los caballos, los delfines, están siendo utilizados para terapias porque pueden detectar, inclusive enfermedades, los sentidos especiales que tienen desarrollados. Hay perros, por ejemplo, que están entrenados para detectar puntos en los que se está empezando a desarrollar cáncer y los señalan en el enfermo. Y, además, pues, esa misma sensibilidad que tienen, y yo lo he podido comprobar de manera personal, hace que cuando la persona está deprimida, ellos se pongan a un lado, tienen esa empatía. Cuando les duele una parte del cuerpo, ellos se ponen en esa parte del cuerpo y, de alguna manera, contribuyen con su energía, que es muy perfecta, es de tipo de conexión universal directa, a que esa persona pueda sanar de una manera más rápida. Y, pues, siempre dan consuelo, dan conforto. Hablando, por ejemplo, de otro animalito que también es muy común en las casas, que son los gatos, ellos tienen otras características especiales que casi parecen mágicas. El rondoneo de un gato tiene poderes medicinales. Es una vibración especial que hace que el cuerpo empiece a vibrar también de otra forma y ayuda a sanar. Además, ellos están acostumbrados, porque desde pequeños trabajan, es una cosa natural que tienen, dan masajitos con sus patitas y lo hacen porque justamente así es como ellos le sacan la leche a la mamá. Pero ese masajito se queda como parte de sus costumbres y es una caricia que hacen los gatitos y que también tiene propiedades muy sanadoras. Entonces, bueno, pues, si eres una persona que en este momento de tu vida te encuentra solo, de verdad, de eso que pasa en muchos programas de televisión y en las películas, donde de repente te encuentras con un animalito que se convierte en tu mejor amigo, tiene mucho de cierto, no lo eches en saco roto y agradecele si ya tienes una mascota el mucho bien que te está dando aún cuando tú no te des cuenta. Finalmente, pues, ¿qué más les puedo decir? Son grandes amigos, son seres muy divertidos, requieren de atenciones y eso también es una ventaja porque nos obliga a tener una cierta disciplina, a pensar que, pues, yo no me quiero levantar, me la deprede, lo que sea, pero hoy sí, él tiene que salir a dar la vuelta, a hacer sus necesidades, comer, necesito un horario, también tiene un estado de salud que hay que cuidar, en fin. Esas responsabilidades nos acaban y nos ayudan también a salir de estados desresinos. ¡Hostia, no te me vayas! ¿Sí eres la estrella de este segmento? ¡Mire, tú un diablo, saluda a todo el mundo! Muy bien, chiquito. Y con eso terminamos el segmento donde estamos hablando del poder sanador de los animales. Y, pero no se vayan, este programa está lleno de sorpresas y de personas bonitas y vamos a continuar con él. ¡Suscríbete al canal! 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 Que buena conexión con tus amistades otra vez y todo está en mi vida, está muy relacionado a mi familia, vaya que mi familia, el tener mi esposa y mi hijo me hace desarrollar más mi parte femenina, así como los que cantan, los que bailan, su parte femenina está a flor de piel y entonces vamos que tenemos que abrazar esa parte que está ahí, reconectarnos otra vez. Definitivamente y eso es algo que tenemos que hacer todos los días e inclusive pues como había hace mucho tiempo comerciales en los que te decían respira, cuenta hasta 10, tenían mucha razón porque finalmente a través de la respiración primero que nada podemos tanto dejar entrar energía luminosa como dejar salir aquella que nos está conectando con lo oscuro, ¿no? Claro, sí, por eso es que los mindfulness que se está poniendo de moda ya no es necesario que medites una hora, media hora o que te encierres, que te alejes, sino es ahora, es ahora, es cuando, ¿no? Que no separarte de la sociedad, que vaya que la sociedad tiene muchos detalles, nuestros gobernadores, nuestros, vaya, nuestras reglas inventadas que nos desconectan un poco, pero el, por eso sirve la meditación, el centrarte, el cerrar los ojos, el quedarte en un solo sitio, te das cuenta que al final de cuentas la fama, la, tu, tu nombre y tu apellido no sirven, realmente lo que te llevan a algo más padre es la conexión, el poderte estar, el poderte mantener. Claro. El estar cómodamente contigo, ¿no? Donde, donde ahora se ha visto muchas, muchos desenlaces feos, chafas, nublados, que es parte del ser también como el arco iris que tiene varios colores, pero hay que buscar, hay que ver lo bello en cada persona, no hay que resaltar las cualidades positivas porque, porque el ser, tú y yo y todos queremos ser visto y queremos ser tocado. Sí, es verdad, o sea, todos tenemos dentro a un, este, pues a una estrellita, un protagonista, alguien que quiere dejar huella, resaltar en algún momento y se nos olvida que al mismo tiempo que somos seres individuales y que somos preciosos todos, también formamos parte, no somos como botas de agua de un mismo océano y no podemos, como se, desentendernos de lo que está pasando a nuestro alrededor. Claro. El soltar es femenino, ¿no? El ofrendar, el permitirte, el permitirte entregarte, el desapego, vaya, es femenino. Dejarte llevar, fíjate, y eso, y eso, yo creo que hablaste de una de las actitudes más difíciles, ¿no? Cuando ya te encuentras frente a frente con el momento en el que tienes que pasar a otra dimensión, y no quieres soltar esta porque, usted haya gustado o no, como decía aquel, este, no me acuerdo de dónde era, pues decía, ya estoy fallado, ¿no? Ya, claro. Ya, espérame, sí, ya me acostumbré a esto. Y nos da miedo lo que no conocemos. Sí, 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 incluso la respiración lo tenemos a diario, nada más que luego se nos olvida el detenernos y el observarnos, ¿no? El ver, ¿no? Si estás respirando con el pecho, pues ya estás a punto de meterte en broncas, ¿no? De golpear al vecino, ¿no? Porque una respiración con el pecho, pues no debe ser así, ¿no? Hay que volver a las raíces, ¿no? Como la respiración del niño, ¿no? Una respiración natural en la cual el niño está conectado con el ombligo al mundo y la madre está conectado al mundo con lo que nos sostiene, es con ese hilo invisible, ¿no? Llámese fe, llámese amor, el amor es femenino. Entonces, la razón por la que la respiración que llega hasta el estómago, como tú dices, al ombligo, la parte femenina o el hilo del que hablas que se conecta, ¿tiene que ver con el cordón umbilical que en algún momento tuvimos? Claro, Iván, vamos a hablar de un cordón umbilical universal, ¿no? Cuando ingalas estás con tus vivos, cuando exhalas estás con tus muertos. Mira. Es eso invisible que luego nos nublamos y no le damos las gracias, pero es eso invisible que nos sostiene algo maravilloso, ¿no? La naturaleza es femenina, ¿no? ¿Cómo es posible que no te salen dedos en la cara ni te salen pies en la espalda? La sabia naturaleza sabe lo que hace, ¿no? Claro. Y también la madre naturaleza, ¿no? Es como esa niña, ¿no? Que esa niña luego se convierte en adolescente y luego se convierte en una mujer, ¿no? Es como el agua, el agua es vital, pero ¿qué tal un maremoto, no? ¿Qué tal una tormenta? Es ahí donde sientes a la abuelita con su regaño, ¿no? Con toda su energía, porque es un linaje que arrastra a la abuela, ¿no? Claro. Y luego a veces la vemos como una sirvienta. Y es así como subyugamos, como queremos controlar a la respiración y realmente pues si quieres controlar algo vas a perder. Entonces hay que subirnos en ese fluir. ¿Y qué significa el fluir? Pues aceptar, aceptar que hay algo más grande que nosotros, ¿no? Así como ahora el malinchismo todo lo quiere relacionar con el hombre, ¿no? Pero ¿por qué no aceptar que en los bosques las sacerdotisas es la que iniciaban todas estas prácticas, ¿no? ¿Por qué no aceptar que el toque femenino en la casa se ve cuando uno tiene pareja? Porque luego entra alguien a tu casa y es así como falta el toque femenino a esto. Claro, falta esa nota de la vida, ¿no? Falta ese aplauso con una sola mano. Ese impulso de vida, llámese Ichachakti, ¿no? Lo que hace que cada vez seamos más amorosos, ¿no? El abrazarte, ¿no? Y vamos que todo está, todo lo femenino es muy padre, ¿no? Qué bonito, la verdad lo expones de una manera muy clara. Es muy importante que dentro de todo lo que nos rodea podamos descubrir esa energía que está fluyendo de todas partes y que es la energía femenina y es la que nos conecta con el lado de la ternura, de la sensibilidad, del sexto sentido, del redescubrir y mirar las cosas de otra manera, del detalle, como lo dijiste, de la entrega y del desapego. Y muchas otras cosas más. Claro. Y que todo esto además lo puedas lograr a través de una respiración consciente. Porque como bien lo dices, sin darnos cuenta, vamos acelerando nuestro ritmo respiratorio y mal respirando, ¿no? Ni siquiera dejamos que ese proceso se complete y oxigene todo nuestro cuerpo. Como que hasta aquí lo cortamos y de regreso al cerebro y no hay nada de alimentación, de contacto con la tierra. O sea, de alguna manera, por eso sé que se le llama respiración consciente. Así es. Tienes que tratar de imaginarte que el aire, lo que respiras, no nada más está entrando por los pulmones, sino por los chakras, recorriendo tu cuerpo, llegando inclusive hasta el centro de la tierra y regresando de allí con una retroalimentación que tú puedes enviar al universo. Sí, claro. La pareja perfecta, ¿no? Respirar a conciencia, ¿no? La unión perfecta, ¿no? Que lo que está pasando ahora en tu vida no es el momento, no eres tú, ¿no? Es eso de autoobservarte, ¿no? Es como dar dos pasos atrás y ver qué onda, ¿no? Es como ver a ciertos sectores, es como ver a los niños huérfanos, ¿no? Que ha dejado el tráfico, el narcotráfico, el abandono, ¿no? Es como el de tenerte y ver qué onda, ¿no? Qué va a pasar con eso que está ahí, ¿no? Y no con los perros abandonados, qué va a pasar con toda esa tortura que sufren los animales para que nosotros los comamos. Es esa trascendencia que hay que estar consciente. Y no importa si no tienes hijos, ¿no? Sencillamente, ¿qué vas a dejar a las personas que vienen atrás, no? Llámese, no me quiero decir espiritualidad, pero cuando tu trascendencia lo marcas, cuando ves qué onda, te preocupas por el agua, te preocupas por tantas cosas que hay a la mano. Atención y conciencia. No se vayan ahí, tenemos otro segmento en el que vamos a seguir platicando de esto. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, pues aquí estamos de regreso. Fíjate que yo quería preguntarte una cosa. O sea, yo he escuchado que cuando, si a los niños de todas las clases sociales y situaciones se les enseña a meditar, en un futuro vamos a tener un país o un mundo sin guerra. ¿Qué piensas tú de eso? Pues mira, el meditar, el aprender a estar solo, vaya que es muy importante, ¿no? Ya en otro programa que me invitaron voy a hablar un poco más de cárceles, de prisiones y de yoga, ¿no? El hecho, a mí la cárcel me enseñó a estar solo. O sea, la soledad me enseñó a conocerme, sé quién soy, sé a dónde voy y sé lo que quiero. Y entonces cuando tú me dices meditación para los niños, sí, ¿no? Ahí es muy importante enseñarles a meditar si lo queremos poner de moda. O sencillamente el niño debe de jugar, reír. Ese es un trabajo que tiene el niño, ¿no? Y como adulto hay que jugar, hay que reír. También. Y hay que ser el amor, si tienes pareja. Todo ello que te hace feliz. Y si no tienes pareja, medita, medita, medita. Es una manera de aprender a que tu cuerpo segregue la droga natural, de bienestar, de sentirte completa. Y vamos, que todo eso es muy padre. Y vamos, no quiero decir que la panacea sea el yoga, ¿no? Hay correr, nadar, pintar. Toda esta actividad te puede llevar, es de liberación. Claro, cada quien puede buscar su propio camino, si necesita más movimiento. E inclusive, una acción repetitiva, como lavar los platos, puede convertirse en una meditación. Porque si tú la estás haciendo de tal manera que el movimiento se vuelve automático y te permite entrar en una sensación de paz, ya estás trabajando para tu bienestar. Para mantenerte en un equilibrio. Si, sobre todo algo que tú dijiste en el segmento pasado, aprendes a ser un observador de tus pensamientos y de tus emociones. A ponerte un poquito más en perspectiva. Y no estar allí, como inmerso en lo que está pasando, eso también te lleva a un estado emocional diferente. Claro, sí, te ayuda a desarrollar las cualidades, ¿no? El observarte te va a llevar al agradecimiento. Y el ser agradecido te va a llevar como a tocar el cielo con las yemas de las manos, ¿no? Que vaya, para muchos, que para los racionalistas, eso es un cuento, no es una metáfora. Pero es así como le damos la vuelta a raciocinio, ¿no? Con cuentos, con metáforas, que es lo que perdura más, ¿no? Por eso ves mucha gente triunfadora, pero no la ves feliz, porque está conectado en la azotea, no está conectado con la otra pareja, que es el corazón, ¿no? Y en el corazón está la bondad, están estas cosas que se ven, ¿no? Es como hablemos de una cárcel, ¿no? El entrecejo apretado, un nudo en la garganta, y lo puedes ver a la gente muy triunfadora, con éxito en muchos esquemas, en muchos niveles. Pero no puede estar sola, necesita que lo vean, necesita que le hable, necesita que... Si lo reconozcan. Sí, ¿no? Es como... Y lo típico lo podemos ver ahora, ¿no? La adicción sin sustancia, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Las mismas redes sociales, ¿no? Si no te dan un like, si no te dan un me gusta, si no te llega un whatsapp, te preocupas, ¿no? Y estás así como conectado, ¿no? Que es la nueva enfermedad, ¿no? Sí, es verdad. Por eso es muy importante la reconectarte, ¿no? El saber, por eso cuando la gente de ciudad se va a una provincia, quiere las cosas rápidas, ¿no? Y la gente de provincia es como una película que todo lo hace lento, muy detenido. Así es. Y el tiempo es más relativo, el tiempo es... Se aprovecha más el tiempo en una provincia porque corre menos la gente, se detiene la gente... Por eso no funciona tanto el yoga en la provincia porque la gente se va a su baño de naturaleza, ¿no? Camina kilómetros para llegar a la playa, camina en... se va a sembrar, está más conectada a las raíces. Y vaya que en las ciudades está un poco desconectada el pavimento, el estrés del sonido, todo esto a altos volúmenes y todas estas cosas que a la vez tienes la tablet, tienes la compu, tienes la tele, estás desconectado, no puedes estar ahí. Y cuando te das cuenta, pues tienes ese vacío, ¿no? Sigamos teniendo el vacío, ¿no? Y realmente, pues es un... En el yoga, por lo menos el estilo que practico, no hay nada bueno, no hay nada malo, ¿no? Te hablé y te acabo de hablar de las redes sociales, programas como esto que te conectan, que te conectan y que te ayudan a hacer una revolución interna que te habla de tu cambio, ¿no? De tu trascendencia, de tu entorno. Es una revolución, pero también eso mismo te estaba hablando que nos perdemos, ¿no? Nos perdemos con ahora tenemos... Ahora un niño maneja un teléfono que tiene tantas aplicaciones que es así como, oye, no estás ahí, ¿no? Es una ventana que te está transportando a otros lugares, puede ser muy bueno, pero también es una ventana que te puede llevar a otros lugares que te pierda, ¿no? Al querer estar en muchos lugares, pues te pierdes, ¿no? Porque vamos, no somos todavía esa gente iluminada que nos podemos transportar hacia diferentes lugares al mismo tiempo. Es verdad, y a pesar de todos los avances que pueda tener toda esta tecnología de las redes, finalmente nunca podrá compararse con el contacto físico. Por eso los japoneses están trabajando tan intensamente en aparatos especiales para que si tú le das un beso a la pantalla de tu tablet, aquella otra persona, no sé, también se pone la pantalla. Están en eso, están tratando de buscar algo que finalmente solo se puede dar así, como lo estamos haciendo tú y yo, frente a frente, en vivo, de carne y hueso. Y es algo muy valioso, que bien lo dices, muchos niños no lo reconocen ya, olvidan lo que es estar jugando con otros niños y empujarse y caerse y aventarse la pelota, las canicas o ese contacto, esa construcción del día a día de amistades duraderas que solamente se puede dar primero a través del juego, como lo dijiste muy bien, y luego a través del trabajo, porque el trabajo no tiene por qué ser todo pesado, todo obligaciones. También hay momentos en los que se intercambian chistes, se dan empujones y cómo te fue hoy. Todo eso es necesario para el ser humano. Claro, sí, todo esto es muy padre el tener la cercanía, el detenerte, el escuchar al abuelo con la misma versión que te ha platicado muchas veces, porque el detenerte, el observarlo, permite ver el brillo en sus ojos, ver el color de su piel, ver las señas de bondad, ver las señas de amor, porque a través de una pantalla, pues realmente no se... ahorita se tiene que decir a la gente cuando te comunicas es ¿me sientes? no es ¿me entiendes? porque si es ¿me entiendes? estás hablando de la azotea, y si es ¿me sientes? se trata de sentir, sentir el amor, sentir la bondad, sentir el agradecimiento, experimentarlo. Por eso en las asanas de yoga, las posturas de yoga, te llevan a esa reconación, estás torcido, estás ahí trabajando en una torsión, en tu pasado, estás desintoxicando emociones, intoxicando alguna droga que te hayas metido, estás en un parado de manos, en una inversión, estás ahí viéndote, caen las caídas de 20, si eres intolerante, si te aburres, ¿cómo resuelves tus problemas? ¿cómo estás ahí? y vamos, y esto es muy bonito, porque luego te lleva a la suavidad, al agradecimiento, a tu centro, a tu respiración, y te das cuenta que estás ahí con la mamá, estás ahí con el prana, estás ahí con eso femenino, que es muy esencial en nuestra vida, ¿no? Claro. Esa conexión, ese toque, ¿no? Como el bebé que, que cuando llora, abrázalo y bésalo, es que le estás dando la vuelta, en vez de decirle cállate, y todas estas cosas. Por supuesto. Más que te sienta, ¿no? Que te permita, ¿no? Claro. Y regresando a este tema, que es con el que comenzamos, hablando acerca de la respiración, ¿qué recomendaciones nos podrías dar? Ahora, como tú dices, que estamos inmersos, al menos de lunes a viernes, en un mundo que nos obliga a estar de dos a cinco horas diarias, encerrados en una cabina de automóvil, a veces acompañados, pero muchas veces más solos, y rodeados de un mundo que parece hostil. Quizás es un buen momento para trabajar en esto. Claro. Sí, pues vamos, ¿no? Si tienes en tu trabajo, tienes la oportunidad de escuchar música, que la música es femenina, pues entonces escucha una música que sea instrumental, o una música que sea de canto, de meditación, porque si tú escuchas, por ejemplo, una canción de yo no nací para amar, nadie nació para mí, pues así se te va tu vida, ¿no? Pero en cambio, si escuchas sonidos instrumentales, sonidos elementales, pues te estás llenando de eso, te estás recreando de eso, ¿no? Y otra manera es que cuando te encuentres en cualquier situación, cáchate cómo respira, Cáchate cómo estás sentada. Seguí para ti. Sí, cáchate cómo estás sentada, ¿no? Columna recta, ¿cómo caminas? Caminas con la columna recta, o sencillamente el recordar cuando eras bebé, cómo respirabas como bebé, ¿no? Observa un niño cuando inhala por la nariz, ligeramente su pancita se le infla, exhala por la nariz y se le desinfla la pancita. Esa es una... ¿De dónde llega hasta acá? Una respiración natural, ¿no? Que es todo un viaje, ¿no? Que es como el universo, ¿no? Lo que hay adentro, hay afuera. Afuera está el prana que nos sostiene, adentro también, ¿no? El oxígeno que tenemos, ¿no? Y todo ese viaje de tu nariz que baje por el canal energético y luego que vuelva a subir, es ese tubo, es ese canal que te va a permitir estar en tu centro porque es el centro, ¿no? Esa respiración natural de un bebé o sencillamente la respiración circular inhalas en cinco y exhalas en cinco sin retención, ¿no? Porque la vida es ese círculo, ¿no? La mitad femenino, la mitad masculino. Es esa rueda que a algunos, a algunos le llamamos esto, ¿no? Cuando tú dices, cuando le saludas a alguien, Om Namah Shivaya, Namaste, estás reverenciando, pero estás reverenciando circular. Claro. Porque cuando inhalas, vas hacia adentro y cuando exhalas, cáchate, cuando exhalas, cuando inhalas, vas hacia adentro y cuando exhalas, ¿cómo respondes al mundo? Claro. Le respondes con una sonrisa, le respondes enojado, ¿cómo respondes al mundo? Es un examen que es muy fácil que te lo hagan, ¿no? Claro. Obsérvate cómo está tu columna, obsérvate cómo respiras, cómo respondes. Y cómo respondes, claro que sí. Fíjate que eso es tan tan importante que bien lo dicen los que trabajan con expresión corporal y todo, que cuando, por ejemplo, cuando hablas por teléfono, la otra persona puede captar todo el mensaje que tú le estás enviando y casi puede ver cómo estás, si estás sentado o si estás tirado, si le estás sonriendo y es una recomendación que te dan mucho, ¿no? Claro. Si vas a hablar por teléfono, sonríe porque esa persona lo va a sentir. Esto es energético y sí son un tipo de vibraciones que pueden viajar a través de todo esto que no conocemos bien, cómo funciona. Claro. Pero que es una realidad. Sí, sí, sí. Y como bien dicen, la expresión, Es muy padre. Te digo que es muy liberador, ¿no? El cantar, ¿no? El teatro, la danza, todo es liberador y todo te lleva a esa conexión, ¿no? A que seas resiliente con lo que te está pasando, ¿no? A que superes una muerte, a que superes un abandono, a que superes una decepción amorosa, a que un desempleo, ¿no? La vida te invita a que te seas creativo. La creatividad es femenino. A que sigas adelante. Así es. A que bailes como si nadie te mirara. Así es. Y cantes como si nadie te estuviera escuchando. Sí, porque hay otros que están en una situación, en ese mismo tiempo están en una situación, te voy a decir, podría decir que están en una zona de guerra o te podría decir que están en una cárcel donde muchos activistas ahora lo están. Te podría decir que tú te quejas porque no tienes amigos, pero hay gente que no tiene padres y hacen yoga todo el día y no cargan no cargan una postura, no aparece con una postura en su vida. Su actitud es la postura que lo manejan súper bien. Hermosísimo. Así es. Ya se nos termina el programa. Por favor, comparte a las redes dónde te pueden localizar. Pues bueno, mi Facebook es Freddy Alán, pero más que nada voy a estar con ustedes en otra ocasión, entonces voy a hablar más sobre esto que es un documental que se llama Interno que está grabado en la cárcel de Morelos, entonces esto es parte de mi pasado. Mis mejores maestras son mujeres. Mi mentora en el yoga es la maestra Ann Louise Moxie, una gran maestra que le mando saludos. Ella es este, ella, el directora de un programa que se llama Parinama Yoga en el cual yo inicié y lleva yoga a varios estados de la república y también a unos, a otros países porque lo femenino está en todo. En las cárceles el sector más triste, el sector más chafa es las cárceles femeninas y también recuerda que una cárcel es tu entrecejo apretado o el nudo en la garganta. Claro, tienes toda la razón. ¿Tenemos todavía tiempo para hablar con Gabriel? ¿Está conectado? No está conectado. Bueno, nada más menciono brevemente que él nos invita a ver una obra de teatro que se llama Flore en cautiverio que es adaptación de Paulina Beristain. Está basada en la obra original de Oscar Retreaje, así se escribe su apellido y que está presentándose los sábados, todos los sábados del mes de junio o se va a presentar a las seis de la tarde en la casa Actum con un costo de doscientos pesos por boleto. Así que bueno, Gabriel, pues ya lo comentamos pero si quieres ven otro día y platicamos de ello o tráete a los actores. Y a ti, de verdad, me da muchísimo gusto haberte conocido y compartir contigo tanto la luz que traes como la sabiduría que nos has dado el día de hoy. Pues mi saludo hacia ti y a todo lo femenino que vive en cada uno de nosotros los elementos Om Namah Shivaya. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.